Música Buenos días, soy Sebastián Rivera y ahora vamos a estar en un debate en el Liceo de República de Italia donde vamos a debatir por el aborto. Aquí están los que están a favor y los que están en contra. Primero son 30 segundos por cada persona. Se lo va a pasar enfrente y cuando él termine de hablar se lo va a pasar en diagonal. Enfrente, diagonal y después en frente últimamente. Y así va a ser todo el rato hasta que termine y cada uno dé su opinión. Aquí tenemos a Julián Carrasco. Buen día. Y aquí a Matías Almijo. Quienes son los que darán a votación quién ganó este debate. Vamos a comenzar con Víctor Enrique. Ahora yo estoy a favor del aborto porque son las personas que son violadas. No tienen el cargo si son niñas chicas que son violadas. No tienen que cuidar ellos el hijo porque tienen que seguir los estudios. Yo estoy en contra del aborto porque hay vidas futuras en juego. Otra que un niño tan chico, sacarlo de su nido tan chico es muy malo, es inhumano. Yo estoy a favor porque hay niñas que quedan embarazadas muy pequeñas y no pueden seguir sus estudios. Estoy en contra porque esos niños tienen derecho a vivir, entonces tienen la vida para vivir y su futuro adelante. Pueden estar internados los niños pero van a estar bien. Yo estoy a favor del aborto porque si una mujer violada está mal porque los niños no tienen la culpa de ir a un orfanato. Va a ser un guayo y no es culpa del poco. Yo estoy en contra del aborto porque en primer lugar las niñas jóvenes deberían estar siempre en sus casas. Es su responsabilidad no salir de noche. Y si son violadas ellas podrían tener el hijo y simplemente dejarlo en un orfanato. Podría recibir una familia que lo cuide mucho mejor. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro jurado. Primero a Matías Armijo. Bueno, a mí me pareció muy bueno el de Maximiliano, pero también el de Víctor que fue uno que más me llamó la atención. Y para mí el ganador es los que están a favor. Y ahora le damos el paso a Julián Carrasco. Bueno, yo estoy con él en contra porque me gustó la opinión de la CONI. Porque encuentro la razón porque deberían dejarlo en un orfanato para que encuentren a otra familia que sea mejor. Y claramente esto fue un empate porque todos tenían argumentos muy valiosos. Y como aquí uno tenía su opinión a favor y uno tenía en contra, obviamente fue un empate. Pero ustedes pueden decidir en sus casas. Y así nos despedimos. Yo soy Sebastián Rivera. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!